... Esto son la muestra de que se han hecho los alumnos... ...del taller de Belenismo del Centro de Mayores de Loranca. Hemos hecho una primera muestra, este es nuestro primer trabajo... ...y éramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unos doce alumnos... ...y hemos hecho cada uno uno. Y después hemos hecho el de fuera, el que está en el recibidor... ...ese es el que hemos hecho, el Consejo de Participación para el Centro. Y ese lo hemos hecho entre todos, no entre todos, pero la mayoría... ...del Consejo de Participación, que hemos participado también... ...en el taller de Belenismo. Y entonces ese era el que hemos hecho para el Centro. Bueno, es la primera vez que se hace. Lo que pasa es que lo hemos hecho ahora para Navidades... ...pero nuestra intención es seguir durante todo el año... ...para que en el próximo año hagamos algo, pues hombre, algo más espectacular... ...más grande, con más empaque. Esto ha sido una pequeña muestra y el primer trabajo, o sea que tampoco le podemos pedir mucho más.